...tristeza de otros. Y quien crea que, como ya ha terminado el partido, todos los debates han quedado cerrados, está equivocado, ¿no? Porque hoy, precisamente, en Punto Pelota vamos a debatir cosas, cosas de ese partido, de esa trayectoria. Sí, sí, el fútbol, cómo fue el partido, si las decisiones de Simeone, de Zidane fueron acertadas, cómo estuvieron los jugadores, cómo ha sido la celebración del Real Madrid, porque ha habido algún que otro mensajito dirección Barcelona, dirección El Calderón, por parte de algunos jugadores, y bueno, hay cositas, como dices tú, hay tela que cortar. Claro, porque hoy está con nosotros David Sánchez, no podía ser de otra manera, también está Kiko Matamoros, que tienen cosas que decirse, bueno, todos tenemos cosas que decirnos, pero son amigos, en el fondo son amigos, pero claro, vamos a hacer un poco trayectoria de Zidane, de exactamente cuáles han sido, digamos, cuánto ha habido de factor suerte, cuánto ha habido de factor fútbol, y cuánto ha habido de factor, como decía David, pues de que se le ha llenado el camino al Real Madrid, que ya verás cómo nos lo suelta, nos lo suelta. Hay dos teorías, unos que piensan que ha sido un milagro, la undécima, y otros que piensan que es justamente campeón duro para el Real Madrid. Hay teorías para los dos bandos. Ya verán ustedes cómo el debate hoy se pone calentito. También hablamos, como les he dicho, del Cholo Simeone, del Atlético de Madrid, de ese palo tan duro, a ver cómo reacciona ahora el Cholo, y muy importante el club, porque ahí parece que ha habido un mensajito, ¿no? Sí, sí, bueno, ha habido un mensajito, creo que Juan Gato, que viene hoy, tiene información de última hora, pero es verdad que el Cholo ha hecho temblar los cimientos del Calderón. No sé qué es más duro, si perder la Champions o perder al Cholo, ¿eh? Es que me decía Juan Gato ahora, es que tú imagínate salir de allí de Milán después de la derrota, y encima que la gente se empezó a decir, oye, ¿sabes qué ha dicho que se lo va a pensar? Drama total. Hoy sí que se han movido los cimientos del Calderón. Además de eso, hablaremos de la nueva camiseta del Barcelona, si nos da tiempo, y por supuesto, eso sí, seguro, de la selección española. Señoras y señores, empezamos. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuando inicia la acción Él que empieza a correr le agarra Me lo está poniendo muy facilito aquí Y dos Cuando el árbitro en el descanso se dio cuenta De que había metido la pata y que el gol Efectivamente se había producido fuera de juego Se lo dijeron Hizo un arbitraje a favor del Atlético de Madrid Hizo un arbitraje a favor Del Atlético de Madrid Sacándose de la mano un penalti que no era Que yo no tengo la culpa De que tengan la afición de tirarlos a los palos Sí, sí, un penalti que no era Porque cuando Pepe inicia la acción Cuando Pepe inicia la acción Es una acción involuntaria Pepe busca el balón Y Torres que sabe más que los ratones colorados Le pone su pierna adelante para que le golpee Desplazando la pierna De la protección del balón y de todo Se desentiende del balón para poner la pierna En el camino de la pierna Se han consumido esos tres minutos Pero son solamente tres minutos significativos Más de tres Porque ahora en cuanto María diga lo que tiene que decir Presentaremos el tema Lo debatiremos y empezaremos por ti Juan, a ver qué es lo que piensa un seguidor rojiblanco De todo lo que pasó De verdad Un seguidor de verdad María, venga, cuéntanos Bueno, desde casa se probó Tienes pinta de haber estado este fin de semana en una isla Sí ¿Verdad? Porque vengo de blanco, ¿no? No, no sé por qué ¿Qué se está haciendo ahí? No No se puede decir todavía No, sí Venga, Dino He estado en el evento de, ¿puedo decir la marca? De Red Bull Y bueno, que Ah Dino, que eres un poquito de imagen de Red Bull Y bueno, hemos estado Pues un aplauso para María Morán, hombre Nuestra María Morán, nada más y nada menos ¿Qué te cuesta de tu? Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad Así que Gracias a Red Bull Bueno, desde casa seguro que queréis opinar sobre la final de la Champions Así que tan solo tenéis que mandar vuestros comentarios a nuestra cuenta de Twitter Arroba.pelota o a través del hashtag almohadilla.pelota Además de eso tenemos página web que es .pelota.es con la mejor información y con los mejores momentos del programa ¿Ya está? Ya está Pues venga, a tu sitio y llegados a este punto pues no cabe duda de que desde la llegada de Zidane Se han producido acontecimientos que han llevado al Real Madrid donde está Es decir, irse a su casa con la... Con la... Es que me gusta decirlo y ver las caras Entonces vamos a analizar hasta qué punto ha influido pues lo meramente futbolístico La estrategia, la suerte, etcétera, etcétera, si es que la ha habido Empezamos La estrategia, la suerte, etcétera, si es que la ha habido Juan Gato Bueno, lo primero, antes de nada, tía, todos los rojiblancos, desde aquí, chapó Al margen de lo que se vaya a decir esta noche aquí Pero bueno, David y Kiko han lanzado unas primeras impresiones sobre el partido ¿Cuáles son las tuyas? Como seguidor Bueno, yo las he lanzado yo, Kiko ha divagado y ha contado aquí un rollito Que no se pone ni el perdón Yo creo que en el fondo luego cada uno se retrata con las cosas que dice y que se ve Yo creo que sin entrar en disquisiciones del árbitro que se lo vio todo el mundo O en la actitud de algunos futbolistas a la hora de celebrar el título y demás Yo creo que hubo un antes y un después porque yo creo que el fútbol, el fútbol europeo O te diría que mundial, se posicionó por parte del Atlético de Madrid Por los merecimientos, por lo que fuese Yo he dicho aquí que no vale el vencedor moral que puede ser el Atlético de Madrid Porque eso no sirve de nada Y dije también que iba a ser una putada el que pereza esta final Porque es una final muy cruel entre dos equipos de la misma ciudad Y quién no tiene amigos, hermanos, familiares que son de un equipo y de otro Con lo cual, ahí lo va a pasar mal Yo no tengo amigos de Madrid, ¿eh? Yo, por ejemplo, me jacto de ser amigo de Diego A pesar de que sea madridista y tener el carnet del Atlético de Madrid No pasa nada, no pasa nada Entonces, yo creo que lo que honra a la gente del Atlético de Madrid Cada uno, yo en mi caso, lo he rumiado en Milán porque acabo de volver Cada uno lo lleva como puede Pero yo creo que lo que dignifica a este equipo A pesar de que, como tú has dicho El Cholo yo creo que no estuvo a la altura de la final Y hubo cosas que no le permiten a este equipo todavía llegar a conseguir la Champions Pero la conseguirá Yo creo que lo más importante es que este equipo está La gente de este equipo está de pie otra vez Y ha salido a la calle con orgullo de lucir la camiseta A pesar de ser perdedor por segundo año consecutivo Una final de la Copa Europa Y eso dice mucho de lo que significa este grupo Que hablo del colectivo Lo que significa el Cholo que es el galvanizador de todo este sentimiento La afición, el club y demás y los futbolistas Yo creo que a pesar Y a lo mejor la gente no lo entenderá Pero que es un poco la idiosincrasia de este club No lo vas a poder entender Porque la gente está de pie Pensando Y de hecho el mensaje que dieron Tres pesos pesados Después Ortega Uno de los capitanes Y el segundo entrenador monoburos A la gente Es decir Levantaos Que vamos a empezar a trabajar Antes que nunca Yo estoy de acuerdo con Antes que nunca Y que vamos a ir a por las tres competiciones Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Juan Yo creo que el fútbol es cruel Con el Atlético de Madrid Es muy duro Perder dos Champions en tres años Contra el Real Madrid Perderán los penaltis Primero en el minuto 93 Yo creo que al Cholo le faltó valentía Para ir a por el Madrid Sobre todo en la primera parte de la prórroga Y creo que tiró la primera parte Del partido Con Augusto Y yo por eso Yo creo que viene su frustración Y sus declaraciones A partir de ahí Enhorabuena Atlético de Madrid También porque la verdad Que fue un competidor Nato Porque en la segunda parte Con Carrasco Pudo remontar el partido Falló el penalti Griezmann Y a lo mejor ahí había estado La final para ellos Esa Champions Pero bueno Al final el resultado es el resultado A partir de ahí El foco hay que ponerlo En el héroe del madridismo Que es Zinedine Zidane Zidane es el héroe De la undécima Zidane es el héroe Es el héroe De esta Champions Es el hombre Que ha cambiado La historia Ha cambiado La historia del Real Madrid Ha ganado tres Champions Con el Real Madrid Una de jugador Una de segundo entrenador Y otra de primer entrenador Y chapó por Zidane Por el planteamiento No he terminado David Yo te he dejado hablar Planteamiento De Zidane Es sobresaliente En la primera parte Hizo del Atlético de Madrid Un equipo vulnerable Frágil Irreconocible Perdió la identidad De equipo compacto Sólido Metió a Bale Que parecía un cuchillo Untando mantequilla Eres un sensacionalista Eres un sensacionalista Hizo Bale En cinco minutos En los primeros cinco minutos Dos internadas Que sembraron el pánico Y el caos Y el miedo Le tembraron las piernas Al Atlético de Madrid Es que Uli no tiene que estar En inter-economía Tiene que fichar por el Bale Y estar Enhorabuena Enhorabuena a Zidane Enhorabuena a Zidane Enhorabuena a Zidane Por convertir a Bale Por convertir a Bale En el mejor jugador del partido En el mejor jugador del partido Enhorabuena a Zidane Por el planteamiento táctico De no concederle espacios Al Atlético de Madrid El Atlético de Madrid No hizo ni una sola contra Ni un contraataque Un equipo perfectamente Perfectamente Con las líneas juntas Y sabiendo en cada momento Cuando... Decir algo sobre eso El héroe de la 11 Solo una cosa sobre eso Vamos a ver De que eso no se produjera La clave fueron Kroos La clave fue Zidane Kroos Y Casemiro Y para mí Bale No es el mejor jugador de la final Ni de lejos Para mí están muy por delante Casemiro Gabi Sergio Ramos Al que fue elegido Mejor jugador Estuvieron Los jugadores Estuvieron muy por encima De los dos entrenadores Se suele decir Que las finales Se deciden por detalles En este caso Con los penaltis Muchísimo más El Atleti hizo Un gran papel El Atleti tiene mucho mérito Pero es que Me da la impresión De que se le Insistimos O se insiste la gente En restarle méritos Al Real Madrid Uno de los problemas Que ha tenido el Atleti Es que En las dos finales Que ha jugado Se ha enfrentado Al Real Madrid Y el Real Madrid En la Copa Europa Es otra cosa Totalmente distinta Esos detalles Esos matices Que en la Liga El Madrid No llega a dominarlos En la Copa Europa Al final Acaban cayendo Del lado del Madrid Las últimas cinco finales De Champions Que ha jugado el Madrid Las ha ganado Eso no es casualidad Eso no es suerte Eso no es Le podía haber caído O no Eso es Tener un gen competitivo Que sabe Que hay un momento Que es lo que pasa En la segunda parte De la prórroga Que el Madrid Está tieso Está fatal Y Simeone No se atreve A ir a por el partido Y el Madrid Ahí sale vivo De una situación Que es que Era dramática Estoy de acuerdo Con Kiko Para mí Bale hace un gran partido En la primera parte Pero Kroos Y Casemiro Son Bajo mi punto de vista Los mejores jugadores Y curiosamente Zidane Quita a Kroos Si hubiera metido Juanfran en el penalti Y el Atleti Fuera del campeón Ahora mismo La mano de palos Que le estaría cayendo A Zidane Por haber quitado a Kroos La conferencia Que nos ha dado Uli sobre Zidane Que tiene un mérito enorme En este Real Madrid Porque en Navidad Era impensable Real Madrid No solo ganara la Champions Sino que llegara A la final de la Champions Me parece que tiene Un mérito tremendo Me parece que esos jugadores Que estaban acalambrados Exaustos Rotos Corren por Zidane Porque este hombre Ha conseguido una empatía Una unión en el vestuario Fantástica Que levanta al equipo Es exactamente Su mérito Ahora yo creo Que los dos entrenadores En la final En esos 120 minutos Tienen luces y sombras El Madrid entra muy bien Para hacer una final Es que esa es la clave Roberto Entrar bien al partido Es lo que hace el Real Madrid Con un gran bale Que parecía un cuchillo Contando mantequilla El Atlético de Madrid Era un equipo Descocido Cuando el Atlético de Madrid Se cartizó por su bloque El que deja de hacer las cosas bien Yo creo que es el Madrid Y el Atlético se recompone Y tiene un rato bueno Que incluso empieza a correr peligro El resultado del partido Después del gol de Carrasco Viendo algunos jugadores De Madrid tocados Y la posibilidad Del cambio que tenía el Cholo Daba la impresión De que el Madrid Podía salir herido Ahí quien la caga El Cholo Simeone Ahí no reacciona Simeone Se equivocan los dos entrenadores Toda la razón Para mí tienen luces y sombras Pero tú fíjate Que el Madrid se viene abajo Después de meter el gol Y Zidane en rueda de prensa Dice que no son órdenes suyas Que él no manda al equipo Que se vaya 20 metros atrás Que son los propios jugadores Los que instintivamente Retroceden Bien porque han hecho Un esfuerzo grande Que piensan que tienen Que levantar un poquito El pie y coger aire Pero es un momento En el que al Atleti Le dan la pelota Y bueno pues Están Juega francamente mal El Madrid Esa fase del partido Y curiosamente Cuando mete el gol El Atleti Es cuando el Madrid Saca la casta Saca de donde no hay Para imponerse En el campo Porque es el Madrid A partir de ahí El que verdaderamente Crea peligro Cuando vemos Que es un equipo Absolutamente Destrozado Físicamente Pero el mayor fallo De la final No son los dos penaltis De la Atleti A los palos El fallo más gordo De la final Es el que comete Benzema Cuando tiene a Cristiano A la izquierda Para batir A puerta vacía Y juega Con la cabeza Metida en el pecho Y explota el balón Contra el pecho Y otra jugada De peligro Del Madrid Que no es gol De milagro Y a continuación El empate Para mí Cholo Simeone No se atreve A ir a por el partido Yo creo que el Madrid En Lisboa Olió sangre Y fue a por el Atleti Y le acabó ganando Y el Atlético Huele sangre En Milán Tras el gol De Carrasco Y el Cholo Entiendo que quiera Ser conservador Hasta el minuto 90 Yo puedo entender Que digas Oye En ocho minutos No voy a estropear Lo que me ha costado Conseguir en 40 minutos Pero los 15 minutos De la prórroga Más o menos Los del Atleti Estaban tiesos Correcto Pero no estaban Tiesos en el suelo Tirando de calabres Y tal El Cholo Quería llegar a los penaltis Y en los penaltis Viendo como actuó Black Ya en la ligatoria Ante el PSU en Dove No podía ser muy optimista La sensación que me da Es que yo veo que al equipo Evidentemente huele la sangre Pero le faltan fuerzas Coque se cae El Real Madrid Intenta no llegar a los penaltis Pero estando el Madrid Pero estando peor el Madrid Si tú no puedes Yo le vi Pero hay una cosa muy importante La mentalidad del Madrid Es superior al Atlético de Madrid Y se ve En momentos de partidos En acciones del partido Se ve que el Madrid Tiene mentalidad Más competitiva En la segunda parte El Madrid se planta dos veces Se planta dos veces En el área del Atlético de Madrid Porque el Madrid no quiere llegar A los penaltis De la Atlético de Madrid Es decir, al final Que llevan acumulando Y que hemos aquí debatido mil veces El tema del servicio médico De cómo están Cristiano Juego lesionado De mal recuperados Cristiano Juego estuvo desaparecido A ver una cosa En la Copa de Europa La pelota muchas veces Cae del lado del Madrid Para mí eso no es casualidad A lo que me refiero Que si tú me dices eso Porque metieron dos goles En la prórroga O porque hubo una clara diferencia Pero claro Yo lo que vi Perdonadme Es que En un momento determinado Uno de los jugadores Que estaban tirando La tanda de penaltis Falló Y lo hubiese podido pasar Perfectamente Al Real Madrid Yo no lo creo Cuidado Yo no lo creo Que esto no le quita méritos Ni a Zidane Estoy hablando de la final Pero Carpio Yo creo Réjeme si me equivoco Pero cuando Carpio Habla de pequeños detalles Se refiere Al fuera de juego De fecha en la séptima Al fuera de juego Ya lo has dicho Ya lo has dicho Qué pesadito Habla de Obrevo Hombre Habla de Obrevo Habla de Obrevo Hablamos de lo reciente Habla de Obrevo Hablamos de reír Que no viene de subir Al marcador Con lo cual Perdonadme Antilegal Habla de Obrevo Habla de Obrevo La prórroga se juega Habla de Obrevo Marca un gol legal Y el otro marca un gol ilegal Maravilloso Que no pasa nada Pero lo que me cansa Lo que me cansa Y lo que me harta Es que se intenta silenciar El error arbitral Que no pasa nada Habla de Obrevo Igual en Madrid Devuelva las copas La undécima La undécima La undécima Vamos a Vamos a Que si no Se ha enrocado En el fuera de juego De Sergio Ramos Vamos al fuera de juego De Sergio Ramos El fuera de juego Sergio Ramos Es Es fuera de juego Muy difícil Tienes que verlo repetir Es fuera de juego Ligeramente fuera de juego Con un agarrón Eso es dificilísimo No lo protesta ningún jugador No lo protesta ningún jugador No lo protesta nadie Dificilísimo Juan Que lo tienes que congelar Que lo tienes que congelar Que lo tienes que congelar No sé si por historia No sé si por convicción No sé por qué Mentalidad aquí Con la mentalidad De Madrid superior Ganadora ¿Por qué no tira Torres el penalti? Porque no lo dejan Ya ya No Sí, sí, sí Te lo digo yo No era el quinto penalti Porque dice Chelo Que tiene que tirar El de Griezmann ¿Cuál dices? El de Griezmann Y cuando lo vuelve a tirar En la punta de penaltis Yo creía que lo fallaba Porque la imagen es la misma No, no, no Yo creo que Sí que está descompuesto En el primer penalti Y en el segundo Lo tira mejor Fíjate que no le mira No mira a Keylor Clava la cabeza en el césped Y no quiere levantar No quiere levantar Perdona Juan ¿En qué fondo lo tira Griezmann? ¿En el de Atleti o Madrid? En el de Madrid No lo sé Por cierto Hablando de los penaltis Una cosa que me ha parecido injusta En compañeros Atléticos Es Las críticas Tan desaforadas Que he visto Contra Oblak Si no es por el espantapájaro Según dices tú En el espantapájaro El Atleti no llega a la final Sí, pero en los penaltis Hay dos formas Para mí es el mejor portero del mundo El que sepa algo de fútbol Y haya sido portero O tenga algún conocimiento Yo Hay dos formas de parar un penalti Una es Intuitivamente Buscar el sitio Donde crees que va a ir el balón Y en la dos Quedarte quieto Esperar Se quedó quieto Y paró Los mismos que yo Los mismos que yo Tengo razón Y hay gente que conoce a Oblak Y decían No se lo tiran a ningún balón Pues mal hecho Pero es que en el PSV Hizo lo mismo Y a mí la sensación que me dio Con lo grandísimo portero que es Sin embargo Yo esperaba en los penaltis En los del PSV Y en estos Y para mí es el mejor portero del mundo Porque Keylor Está la mejor o peor Pero Keylor Busca un postre A ver, Uri No, hombre Estáis hablando de Oblak Estoy de acuerdo con Carlos Oblak salva el partido para el Atlético de Madrid En los 90 minutos Es que hace tres paradas Una Benzema Otra Casemiro Al minuto tres En una falta del partido Y luego saca otra Pero escúchame El fallo está en el mal golpeo de Juanfran Es que le pega con el talón No le pega con el interior Le pega con el talón Y ahí falla Y ahí se va a la final Le pide a Talonso Que si es una casualidad Es que el problema lo tiene el Atlético de Madrid No debía dejar Y él busca lo que busca en la esquina Porque sabe que Keylor Se va a salir Pero va a quedar bien ahí en ese penalti Perfecto, no la tocó Perfecto Porque va al palo Si la toca Los penaltis son Pues lo que se hizo es una lotería Pero es que el Atlético de Madrid No debió llegar a los penaltis Debió haber solucionado el partido En una final de la Champions En los 90 minutos O en la prórroga Falla dos penaltis Es conceder mucho Fallar los penaltis Uno al juego Y otro en la tanda Es muy difícil ganar una Champions Y este yendo al rival como lo tiene Porque esto está inválido Inválido Totalmente Yo, y lo reitero Yo vi a muchos futbolistas De la Eti Madrid Que no podían Que estaban al límite De lo que se podía percibir De ellos Porque estaba peor el Madrid Pero juega mejor Pero juega mejor la prórroga Al Madrid Por la mentalidad La mentalidad Es que se veía Se veía el Madrid Que quería ir a Que daba algo más Por llegar a pisar El Atlético de Madrid Es que el Real Madrid No quería llegar a los penaltis Y el Atlético de Madrid Pues ya está Pues el Madrid arriesgó El Madrid arriesgó Un punto más Que el Atlético de Madrid En la prórroga Y estaba más cansado Y entonces eso es reprochable A Simeone y a su equipo Vete a por el Madrid Porque el Madrid en Lisboa Cuando se va a la prórroga Huele el cansancio Del Atlético de Madrid Y no permite Que se vaya a los penaltis Se va a por el Atleti Otra cuestión La llegada hasta ahí ¿Creéis que ha sido favorable Para el Madrid Por una cuestión de suerte De sorteo? Espera, esto es muy sencillo Desde el 3 de... El Barcelona es campeón de Liga Justísimo Pero desde el 3 de enero Desde el 3 de enero Que Zidane coge el equipo Tanto en la competición española En Liga como en Europa No hay ningún equipo Que tenga mejores números Que eso Que el Madrid Entonces Hablar de suerte De injusticia No, mire Es que no ha habido mejor equipo Que el Madrid Pero espera, Carlos Con rivales Buenos, malos, regulares El Barça En el Camp Nou En Europa malete Yo no quiero que de la sensación De que yo estoy intentando Decir si fue justo o injusto Si fue justo o injusto Si fue justo o desuelto No, yo simplemente Quiero que analicemos Los factores Lo que ha habido En el camino Hasta llegar aquí Y la pregunta es Yo creo que es fácil Yo creo que Si los equipos Si los equipos Contra los que se ha tenido Que enfrentar el Real Madrid Eran equipos Que le han supuesto Un handicap grande O en fábrica pequeña Esa sí es sencillo Que eso no quiere decir Que no hayan luchado Si es más fácil Eliminar a Volburgo Que al Bayern Sí, es más fácil Pero lo tienes que hacer Pero yo haría otra reflexión No, pero esto desmonta La gran mentira Yo haría otra reflexión Vamos a ver Al final el campeón Es el que ha ganado A todos O ha ganado Perdona un momento Déjame acabar El que ha ganado A todos O el que ha ganado Al que ha ganado A los demás Que es el caso del Madrid Pero Pero ¿A quién ha eliminado El Barcelona? Déjale Mira, Kiko ¿A quién ha eliminado El Barcelona? El primer equipo fuerte De verdad Que se cruza con el Barcelona Lo manda a casa Dice el Atleti de Madrid Me toca a mí Oye, no Que había levantado yo La gran mentira No, no Es una cosa Lo que ha dicho De los rivales Del Atlético de Madrid En la Champions Sin duda Suman 23 copas de Europa Sí ¿Cómo que no? No hagas demagogia 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 Y el Madrid solo Y el Madrid solo Suma 11 Claro Es que una copa de Europa Tiene el Estehago Que no la tiene El Atlético de Madrid Dice que cruzarme con el Estehago O con el Olympi de Marsella O con equipos Que tienen una copa de Europa No, no Porque no puedo permitir Lo que ha dicho Kiko Matamoros A ver El Estehago Que la ganó en Sevilla Al Barcelona Se ha pegado un rollo Para decir No, es que para ganar Tienes que ganar A los que ganaron A los anteriores que ganaron No, no, no En el caso del Madrid Para ganar la Champions Ha ganado equipos De medio pelo Que no ganarían Perdona, perdona Déjame hablar ahora No, no ha acabado 11, 11, 11 No ganarían ni la Europa League Con lo cual La gran mentira Para ganar la Champions Hay que ganar a todo el mundo Vale, vale Hay que ganar a los que te toquen Diga 11, 11 Y si los que te tocan Son los equipos Flojitos Bueno, malitos O los blanditos Lo tenés más fácil Ahora diga usted 11, 3 meses Un equipo, repito, patrocinado, con una marca de coche. Un equipo que tiene una estrella de 80 años. Este fue un mito, pero que ya no lo es. Y el único equipo serio es el Atlético de Madrid, donde el Real Madrid, su mentalidad ganadora y el picotazo arbitral han perdido. El único equipo serio. Pero el Kun Agüero nos iba a meter siete. Diga usted once tres veces, no diga treinta veces. Tienes que rebatir a Kiko... Mucho, mucho. No, yo voy a hacer mi posición. Es que además este problema que estáis hablando, es que no tienes solución. O sea, si te toca el Volburgo, repites el sorteo. Pero bueno, que todo eso está muy bien. Juan, déjame abrirme solo un momento. Si hay que darle la Champions al Atleti, porque ha eliminado al Barça en cuartos y al Bayern de Múnich en semis, oye, ¿por qué no se la vas a dar al Real Madrid, que ha ganado la final? ¿Al equipo que ha eliminado? Al equipo que ha eliminado, a los dos mejores. Pero es que el Madrid tampoco hace mucho. Por ejemplo, ganó al Barça en Liga. O sea, que no estamos hablando de un equipo... ¿En qué partido? ¿En el Bernabéu? No, no, en el Noucan. Hace mucho. No, hace mucho. Total, de milagro no hay nada. El Madrid se lo ha currado, ha ganado su Champions, el justo ganador. Y Zidane es el héroe, el héroe de la undécima, escúchame, y los datos lo dicen. 27 partidos de Zidane con el Real Madrid entre Liga y Champions, 22 victorias, 3 empates y 2 derrotas. 27 partidos, 22 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Balance de Zidane, Zidane. Pulis, esto al final es desde el punto de vista que lo quieras mirar. Tú no quieres mirar desde ese punto de vista, yo te lo acepto. ¿Con datos? Pero, escucha, si le pasara eso... O no ha ganado el Madrid en el Camp Nou. O no ha ganado el Madrid en la Alemania. No, no estaría diciendo que el Barcelona se ha ahorrado dos eliminatorias, porque jugaba contra el Volburgo, ese Volburgo, y el Manchester City me ataca es una chufla. Lo que le ha tocado. Sí, si te ha dicho, Roberto, lo que ha tocado. ¿Qué quieres que haga? Lo que te toca, Juan. Le ha tocado. Oye, el Manchester había eliminado al PSG. Sí. Que era la bomba atómica. La bomba atómica. Si le toca a otro equipo, te lo quieras. Mira, si al Madrid le toca a otro equipo, el que queráis... No llega a la final, Ruber. ¿No se puede saber? Posiblemente lo elimina. Oye. Posiblemente lo elimina. Oye, no se puede saber. ¿Y tú por qué sabes que no? Y tú por qué sí. Con la dinámica, pues tú vas a enojar. A ver, vale. Porque el Madrid no está en la fórmula. Escúchame, Juan. Al Madrid le ha tocado el Volsburgo y el Manchester City, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque luego le ha tocado la final. Oye. El favorito. Que no caes. 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 Y lo ha ganado al favorito. Escucha, la moto. El año pasado, ¿no le tocó el Bayern Múnich? ¿Y qué hizo el Madrid? ¿Y qué hizo? ¿Le eliminó? Eliminó. Ya está. 0-4. Nadie le echó en cara a que los rivales eran de Chichinabo. Ni le echaron en cara a que bueno es el Madrid que eliminó al Bayern. Sí, sí. El Cholo es más sensato, ¿eh? El Cholo ha sido más sensato en la red de prensa. Más sensato que tú dos, por supuesto. No, que vosotros. Oye, ha perdido la final. Oye, Juli ha dicho yo vengo aquí a vender mi moto. No, no, perdona. He dicho enhorabuena. Enhorabuena. ¿Semana de punto pelota? Enhorabuena. No, es que este señor le ha ridiculizado. Te has reído de Zidane. Es mal entrenador. Has dicho que no tenía carnet. Gran gestor. Que le quedaba... Que era entrenador del Real Madrid porque le quedaba bien el traje, decías. Tú, eso, tú. Yo dije que eso era de los fosquitos. ¿Has dicho de eso? Sí, has dicho que Zidane era entrenador del Real Madrid porque le quedaba bien el traje. Uli, uli. Que iba a ir al Camp Nou y le iban a dar un veneo. Voy a hacer de Roberto Gómez. ¿Y qué parte de la Copa Global le corresponde a Benítez? Pues claro, ahora Zidane es... Ahora nos emocionamos. A Benítez es una parte muy importante. Benítez, pero si la fase de grupo la pasa. A Benítez le corresponde una parte importante de la Copa de Europa. Cuando la pongan en la vitrina, la peana es de Benítez. Venga ya, hombre. Es muy feo que no felicitará al Madrid. Pero... No, no. Yo creo que el Madrid debería haber invitado a hacer. Bonito detalle el Barzona felicitando al Madrid. Sí, puede ser. Y muy feo que el Madrid no haya felicitado al Barça ni por la Liga ni por la Copa. Lo hace por FAZ. Lo hace por correr. Por FAZ, el mismo FAZ que el R6-6. Por eso no les ha llegado. El Madrid utiliza las redes sociales para hacer... Bueno, a ver, Panomar, antes has dicho que los jugadores que estaban agalambrados en el campo, si estaban ahí agalambrados, era por mérito de Zidane, apoyando un poco la defensa, ¿no? Los dos que sitúa Ulises a Zidane. ¿Te lo parece? Porque si lo piensas, con respecto a Benítez, tampoco es que haya hecho grandes cambios estratégicos, ¿no? Bueno, pero ha hecho uno muy importante, que lo venimos reflejando aquí a lo largo de las semanas, que es esa empatía que ha tenido con el Benítez. Es un entrenador respetado, querido, le hacen caso, ha cambiado completamente la dinámica del equipo. A lo mejor táctica y estratégicamente no, porque yo le veo algún defecto. Estratégicamente no. Perdona, el gol de Sergio Ramos es una prolongación de la Liga. Una jugada ensayada, ¿eh? Falta de cross, falta de cross, prolongo, no lo voy a decir. ¡Venga, hombre, por favor! ¡Eres un tramposo! Es que eres un tramposo. A mí, que me digáis que Zidane no tiene estrategia, es ningunear el trabajo de Zidane. Zidane tiene estrategia. No me parece una falta de una complejidad que digas, joder, lo que ha hecho Zidane. Es una jugada tan vieja como el fútbol, Ulises. Sacas, prolongas, con Benítez, con Benítez, con Benítez. Mentira, estamos en la semana de Zidane. La primera medalla se la ha puesto ya. El mérito de Zidane es la empatía con el vestuario. Que no es poco. Que no es poco. Eso es fundamental. Y haber quitado 40 toneladas de rigidez al juego del equipo. Como estratega, Simeone le da su vuelta. A Zidane, que está empezando, pero Zidane, por carisma, porque les conoce de hace dos años, por lo que sea, ha sido capaz de entrar en el vestuario, activar la tecla que necesitaban. Y estos tíos, de muchísimo talento, se han puesto a correr, se han puesto a defender. Con eso, el talento hace lo demás. Pero hay más. Te quiero decir que la figura de Zidane, bueno, y el respeto que produce entre los profesionales. Entre el árbitro incluido. Entre los profesionales es importante. Pero hay más. Zidane le ha quitado rigidez al juego del Madrid. Y el tipo de jugador que tiene el Madrid es un... ¿Para qué juega el Madrid? Usted callese. Usted es un perdedor para el Champions. Vamos. No juega al Madrid. Porque es campeón de Europa, bacho. Es campeón de Europa. Nadie no juega en ala. Pregúntalo por el 3-1. Dime a qué jugaba el Chelsea de Roberto Di Matteo. ¿A qué mova el Chelsea de Roma? Ahora vas a comparar al Madrid con el Chelsea de Di Matteo. Roberto Di Matteo juega mejor que Madrid. Tú eres un cara dura. ¿Y qué? Dice, dice. Tú eres un género. Es cierto. Por cierto. Los perfiles de los entrenadores que han ganado la Copa de Europa con el Madrid. Zidane, vamos a catalogarlo de mano blanda, diplomático como queramos llamarlo, Ancelotti y del Bosque. Y Henkes. Y Henkes. Eso es un buen dato. Los sargentos aquí... Eso es un buen dato. Los sargentos aquí no funcionan. No funcionan. Dísela Kiko, que es mouriñista. Es sargento. Sí, pero con Mourinho no la ganamos porque nos la virraste. Ah, también. Sería el mismo árbitro de Mourinho. La robasteis a doble partido. Solo falta jugar con antifaz. Que Mourinho gana dos champions, David, eh. Sí, pero no con el Madrid, Uli. Pero ha ganado dos. Ah, vale, vale. A ver si os las apuntáis. Obrevo. Cato, muy blandito, oye. Estoy aquí lío con todo. Bueno, diga usted once varias veces. Cali, lo que decían, saliendo de la zona de la mixta, yo rumiando la derrota y demás, me conté con Roberto Carlos, que es buen amigo, y con Cláudio McAlele, que lleva mucho tiempo sin verle, que está el tío para jugar. ¿Sí? Y le pregunté y me dice, y pasaba hacia él y le dice, a este le quiere. Me dijo simplemente eso. Es que a este le quiere. ¿Quién le quiere? ¿Por los futbolistas? No, no. A este le quiere. No me dijo más. Bueno, a ver, es que es la realidad. Las redes sociales tienen alguna cosa. Sí, por supuesto. El martes pasado, ¿quién acertó el resultado de lo que iba a pasar? La porra. Dos señores que saben del árbitro. Ese de ahí enfrente y papá. Venga, y mirad de vídeo y lo miráis. Preparaos, que los comentarios y preguntas de las redes van para vosotros. María, elija el primero. Bueno, menudo día. Nunca he visto tantos tuits. Está revolucionado esto. Selecciona uno. Gato y David, que no saben perder. A ver, ¿cuántos tienes? No los he contado, pero muchos. Pero vamos por orden, ¿te parece? Vale. El primero, Ulises. ¿Me ponen a parir o no? Bastante, bastante. Ya lo he visto por aquí. Me van a apagar el niño del cuchillo de la mantaquilla. A ver… No conseguimos un anunciante de cuchillos, hemos fracasado. Antes de que lo leas, María, al que me pone a parir, viva Zidane. Bueno, te lo dicen con cariño, aunque te pongan a parir. Venga, dicen. Robo grandísimo. Vergüenza que un partido de esa magnitud sea un robo del árbitro. Porque había medio metro fuera de juego. Saludos. Vale. Medio metro fuera no había. Error del árbitro. El mismo error que le podía haber dejado al Atlético de Madrid fuera de los cuartos de final de la Champions si en el Calderón le pitan el penalti al Barcelona. Ahora te interesa eso. Hubo un penalti del Atlético de Madrid. No, 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 no.